Pandillero alias Crazy es capturado mientras se encontraba ingresado en un hospital Un pandillero que tenía 13 órdenes de captura activas fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil Cuando se encontraba ingresado en un hospital autoridades identificaron al detenido como David Rodrigo Portillo Quien es mejor conocido con el alias de Crazy La PNC precisó que Portillo se encontraba en cirugía en un hospital Luego de resultar lesionado en una pelea callejera Ya está bajo custodia y será presentado ante la justicia Dijo la policía sin precisar los delitos por los que era buscado Portillo Estos delincuentes no se salvan de ir a la cárcel ni en el hospital El plan de seguridad del presidente Bukele los busca en hospitales Donde sea pueden capturar a estos criminales con órdenes de la fiscalía Este delincuente cuando salga del hospital va a tener un nuevo hogar La policía se lo va a llevar a vivir con sus homeboys y rivales de la calle De nada le sirvieron sus pleitos callejeros Se va para la cárcel con sus amigos y enemigos Hasta aquí la información Gracias por ver mi video Por favor denle me gusta